Salud de la tristeza, de donde tú estés, un nuevo comienzo tú puedes tener. Misericordia, postrado hallarás, la tierra que clama, el cielo irá. La tierra que clama, el cielo irá. Trae tus cargas, no tengas temor. Los quebrantados hallan perdón. Si estás preocupado, Él te puede ayudar. Trae tu dolor y tu corazón y entrégate a Dios. Esperanza al que espera en el Señor. Un lugar en su mesa, por su gracia y amor. Descansa en sus alas, Él te cubrirá. Si tú solo clamas, Él te oirá. No trae tus cargas, no tengas temor. Los quebrantados hallan perdón. Si estás preocupado, Él te puede ayudar. Trae tu dolor y tu corazón y entrégate a Dios. Entrega a Dios. Entrega a Dios. Y cae en su amor. En su redención, en su redención. Un nuevo mañana, Él nos prometió. Si solo clamamos, Él nos prometió. Si solo clamamos, Él lo cumplirá. Si solo clamamos, Él nos sanará. No trae tus cargas, no tengas temor. Los quebrantados hallan perdón. Si solo clamamos, no tengas temor. Si estás preocupado, Él te puede ayudar. Trae tu dolor y tu corazón y entrégate a Dios. Si puedes levantar tus manos ahí un momentito. Y nada más haz una oración y dile. Señor, yo me entrego a ti. Me entrego a ti hoy, Señor. Entrego mis cargas. Pongo mi vida a ti, Señor. Entrégate a Él. Señor, aquí estamos. Sabiendo que solamente tú, Señor, eres el que puede cambiar nuestras vidas y transformarlas.